La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No te rías, no te rías, mientras eso voy sufriendo No te rías, no te rías, mientras eso voy llorando No te rías, no te rías, mientras eso voy llorando No te rías, no te rías, mientras eso voy llorando No te rías, no te rías, mientras eso voy llorando No te rías, no te rías, mientras eso voy llorando No te rías, mientras eso voy llorando No te rías, mientras eso voy llorando No te rías, mientras eso voy llorando